Día de los talentos. Terminó otro día en la guardería de Peppa. Niños, mañana es Día de los Talentos. ¿Qué es un talento? El talento es tener la habilidad para hacer alguna cosa. Me gusta ver la televisión. Y eso se me da muy bien. Piensen en algo que les gustaría que los viéramos hacer. Mi talento es tocar la guitarra. Los padres llegaron para recoger a sus hijos. No se les olvide pensar qué harán para los talentos de mañana. Llegó la hora de dormir para Peppa y George. Todavía no me puedo dormir. No sé si tengo un talento para mañana. Pero tienes talento para muchas cosas, Peppa. Sí, sé saltar. Sé cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Y puedo bailar. No sé qué talento voy a escoger. Soy buena para muchas cosas. No te preocupes. Mañana lo pensarás mejor. Está bien. Es el día de los talentos. Mis talentos son saltar, cantar y bailar también. Los practiqué todos anoche. Y anoche practiqué ver la televisión. Eso no es un talento. Ayer dijo eso la señora Gacela. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere ser el primero en enseñarnos su talento? ¿Dani perro? Sé tocar el tambor. Lo puedo tocar más fuerte. No, así está bien, Dani. Pedro Pony. ¿Qué talento tienes? Trucos de magia. Aquí tengo un vaso de agua. Está húmedo y es transparente. ¡Ah! Ahora voy a hacer que el agua desaparezca. ¡Oh! Por favor, cierren los ojos. Ya los pueden abrir. ¡Oh! Gracias. ¡Emilia, elefanta! Voy a tocar la flauta. ¡Oh! ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí. Pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. ¡Ay, no! Yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. ¡Mi talento es cantar! ¡Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. ¡Sucia oveja! ¿Cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No! ¡No puedes bailar! ¡Ay, no! ¡Bailar era la última opción de Peppa! ¡Los felicito! Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Ya sé! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer y que es un talento especial que tengo... ¡Es para saltar en los charcos de lodo! ¡A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A las mascotas que están enfermas! ¡Eso es! Traje algunas de mis mascotas para mostrárselas. ¡Oh! Este es Binky, mi perico. ¡Hola, Binky! ¿Puedo acariciar a Binky? ¡Claro! ¡Es muy dócil! ¡Es muy suavecito! Son sus plumas que le ayudan a volar. Y al volar, está haciendo ejercicio. ¿Me pueden decir qué más necesita para mantenerse bien y saludable? ¡Necesita comer! ¿Sí? Y tomar agua. ¡Exacto! ¡Y también respirar! ¡Muy bien! ¡Necesita dormir! ¡Excelente! Lo siento, señora Gacela. ¡Me quedé dormido! ¡Ay, Pedro! ¿A ti te gusta dormir? ¡Sí, señora Gacela! Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir. ¡Es una tortuga! ¡Es Teodora la tortuga! ¡Hola, Teodora! Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? ¡Sí, por favor! ¡No te asustes, Teodora! ¿Cuántos años tiene? Tiene treinta y tres años. Tiene la edad de mi mamá. Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. ¡Es tan vieja como mi abuelo! ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster, creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. ¡Porque es muy lenta! Aquí tengo algo más que mostrarles. ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! Tú siempre dices dinosaurio. ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! No es un dinosaurio. Esta es Lulu, la lagartija. ¡Hola, Lulu! ¡Tienes camas, como un dragón! ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No. Oh, ¿dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! La tortuga se escapó. Tranquila, doctora Hamster, la encontraremos. ¿Está en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. ¡Estoy olfateando a Teodora por aquí! El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato. ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol. ¡Ay, es mejor que pida ayuda! Aquí es la estación de bomberos de la señora coneja. ¡Oh! ¡Fuego, fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? Mi tortuga se subió a un árbol. ¿Cómo, otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles. Eres una tortuga. ¡Abran paso! Teodora, ven aquí, linda. ¡Sí! Gracias, señora coneja. Solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es cuidar de las mascotas. ¿Dónde están, Pinky y Lulu? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Sanas y salvas! De vacaciones. La familia de Peppa está de vacaciones en una casa rodante. ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. ¡Buena idea, mamá cerdita! Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Oh, papá cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. Eso lo hacemos en casa. ¡Ah! Tienes razón, mamá cerdita. Hay muchos lugares divertidos para ir. Como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. Parece interesante. O está Patolandia. ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola. ¿A dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. A Peppa y a George les fascina tener día de picnic. Miren, ya llegaron los patos. Espera, papi. Tenemos que darles pan de comer. Está bien. Hola, señora pata. ¡Vienen más patos! Vinieron todos sus hermanitos. Y por aquí vienen más. Estos dos son los abuelitos. Y estos son los tíos y tías. Se acabó. Ya no hay más comida. Patos, den las gracias a papá cerdito. No tienen nada que agradecer. ¡Me encanta este lugar! Es hora de regresar a casa. ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. Oh, ¿estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí, pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Danny Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! ¡Pi-pi! ¡Vamos por el río en la casa rodante! Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. ¡Buenas noches! Casa rodante. Hoy, Peppa y George están muy emocionados porque irán de vacaciones. ¿Y dónde está papá? Les preparo una gran sorpresa. ¿Qué es eso? Es una casa rodante. Nos la prestaron para ir de vacaciones. ¡Oh! Como pueden ver, tiene de todo. Este botón es para el fregadero. ¡Guau! Y este, para ver la televisión. ¿Este botón qué es lo que hace? No lo sé. Mejor no lo presiones hasta que sepamos. ¿Todos listos para irnos de vacaciones? ¡Sí, mamá cerdita! Entonces, ¡vámonos! En la casa rodante. Vamos de vacaciones. Este mapa es un poco confuso. Papi, no queremos perdernos. Tranquila, Peppa. Soy un experto para leer mapas. ¡Oh! ¡Qué extraño! ¿Nos perdimos? Ah, sí. Es Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Danny! Estamos perdidos. ¿Cómo? ¿No funciona el navegador? ¿Navega qué? Su casa rodante modelo 3200 tiene el navegador ya incluido. Bienvenido al vehículo del futuro. ¡Ah! Entonces, ese botón es para eso. ¿A dónde vamos hoy? Papá, la casa rodante sabe hablar. Es muy lista. La voz de la computadora les dice por dónde ir. Pero, ¿cómo vas a ver a dónde queremos ir? ¿Tú se lo dices? Oh, hola, señora casa rodante. Hola. Nos vamos de vacaciones. ¿Por dónde tenemos que ir? Deben continuar por esta carretera. Gracias por tu ayuda, Gran Perro. No hay de qué. ¡Diviértanse! En la casa rodante, vamos de vacaciones. Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. Oh, no puede ser. Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... Oh. ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega Mamá Oveja con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. Perdimos nuestro motor. ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, Mamá Oveja. La caza rodante tiene el motor atrás. Listo. Con este aceite es suficiente. Gracias, Mamá Oveja. De nada. ¡Que tengan lindas vacaciones! ¿Ya casi llegamos? Hasta subir la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, Mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La caza rodante se está elevando. La caza rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. Primavera. Ya es primavera. El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? ¡Oh! Eso quisiera. Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. Hasta luego, Freddy. Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro huevo de chocolate debajo del arbusto! ¡Hurra! ¡Un huevo para mí! Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Edmund! Creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ja, ja! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. ¡Ja, ja, ja! Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. ¡Ja, ja, ja! A George, Richard y a Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! Sí. Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ay! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito Y con mi piquito hago pío, pío Soy muy suavecito y huelo bonito Y cuando yo canto hago pío, pío A lavar Esta mañana, papá cerdito va a tender la ropa Papi, ¿de quién es esta camiseta? Es mi camiseta de fútbol Esta tarde, papá va a jugar un partido Pero ahora tengo que trabajar Nos vemos más tarde Hasta luego ¡Hasta luego! Pobre papi, tiene que ir a trabajar Sí, pobre papá Ahora vamos a jugar Sí, vamos a jugar A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A George le fascina saltar en los charcos de lodo A mamá le fascina saltar en los charcos de lodo ¡Ay, no! ¡Mami! Salpicamos la camiseta limpia de papá con lodo No te preocupes, la lavaremos Estará limpia en un momento Y papá ni se enterará que se ensució Vamos por más ropa para meterla a la lavadora ¡Oh, mi vestido tiene un poco de lodo! Mamá y George trajeron más ropa para lavar Muy bien, George Metemos la ropa aquí Y la ponemos en marcha La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón ¡Splash! 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 La lavadora hace que todo se mueva Peppa, ¿y tu vestido? Se está lavando, mami ¿Qué? ¡Ay, no! Mira, mami Mi vestido rojo quedó muy limpio Sí, Peppa Pero mira qué pasó con todo lo demás ¡Ay, no! El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol ¡Oh! ¡Papá llega de trabajar! ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices Porque ahora tengo que ir a jugar fútbol ¿Dónde está mi camiseta? Aquí está ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá Es rosa No, papá Es tu camiseta de fútbol Se ensució con un poco de lodo La tuvimos que lavar Pero hice algo muy malo Lo siento, papi No puedo jugar con una camiseta rosa ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito ¿Tú qué opinas, George? ¡Guau! A George no le gusta el rosa Ya llegaron los amigos de Papá Cerdito El señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra ¡Mu! ¡Hola! ¿Papá Cerdito va a jugar? Viene en un momento Mi equipo viste de blanco Necesito una camiseta blanca Pero, papi, ya vas de blanco Solo quítate la chaqueta ¿Ves? ¡Fantástico! Gracias, Peppa ¡Hola a todos! ¡Hola, papá Cerdito! Me gusta tu camiseta Es muy elegante ¡Gracias! Vengan, vamos a jugar fútbol ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! Papi Ya te ensuciaste todo de lodo ¡Claro, Peppa! Las camisetas de fútbol son para ensuciarse de lodo A papá le encanta jugar al fútbol A todos les encanta jugar al fútbol Sobre todo cuando hay lodo La princesa Peppa Para Peppa y George ya es hora de dormir Buenas noches, mis cerditos Los abuelos vienen a cenar ¡Hola! 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 ¿Dónde están Peppa y George? Están dormidos ¡Ay! Pero yo quería verlos ¿Puedo verlos un rato? Está bien, Abuela Cerdita Pero no hagas ruido ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Hola, mis pequeños! Deberían estar dormidos ¡Cuéntanos un cuento! Bueno, pero solo si prometen que volverán a dormir Nos dormiremos después del cuento De acuerdo Érase una vez, hace mucho... Un niño que se llamaba Pedro Y un día se encontró una bichuela mágica Oh, sí Y Pedro plantó la bichuela Y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo ¡Sí, es cierto! Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta Así que prefiero una princesa ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa Y con George, el caballero valiente Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar Voy a ver por qué tarda tanto la abuela Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa Despertaste a los niños Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo Yo soy muy bueno para terminar los cuentos Abuela, ve bajando que no voy a tardar Hay un niño, una planta de habichuelas, una hermosa princesa, un caballero valiente Y la cocinera que había preparado una deliciosa comida Bueno, después de comer esa deliciosa comida, todos se durmieron Y fin del cuento Luego despertaron y apareció un mago ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar un gran espectáculo de magia Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar Creo que ese cuento no está resultando Soy un experto para los cuentos de dormir Conmigo se dormirán muy pronto ¡Qué miedo, un dragón! Peppa, George, regresen a la cama Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento Yo termino de contarlo Bajaré en un minuto En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo Y un rey que era muy comelón Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre Fin de la historia Pero luego tuvieron una fiesta Y todos sus amigos vinieron Ya está bien, creo que voy a solucionar esto Papá cerdito Ya casi se duermen Eso veo Yo me haré cargo Tienes que terminar el cuento, mami Dime rápido, Peppa, ¿en dónde se quedaron? Eras una vez, en una época lejana, hace mucho tiempo Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar Escucho ronquidos Al fin, Peppa y George se durmieron Y después todos vivieron felices por siempre Fin del cuento Peppa, George Mami está dormida Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos Tienes razón, la mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!